Está todo pronto y la recibimos, pero con un fuerte, un fuerte, un fuerte aplauso a la señora Rosmarie Favre. Todavía hablan de ti, las medias que se hacieron a tus piernas, aquella mini falda roja y gris. Mis brazos que aún reclaman tu silueta, todavía hablan de ti. Hablan de ti mis manos, mis besos que aún recuerdan tu sabor, el gusto de ese amparo de mis labios, las cercas porfiaderas de mi amor. Hablan de ti, cuentan dolor, hablan de ti. Música Las camas que en segundos descendimos, el conserje que se ha enviado de mí. Música Las cosas que en silencio nos dijimos, todavía hablan de ti. El torpe corazón que no se aplaca, la besazón que no se quiere ir. Los tonos que derrotan mis palabras, todavía hablan de ti. Hablan de ti, hablan de ti mis manos, mis besos que aún recuerdan tu sabor, el gusto a desamparo de mi amor. El gusto a desamparo de mis labios, las cercas porfiaderas de mi amor. Hablan de ti y cuentan dolor, hablan de ti. Los tonos de ti. Música Muy buenas noches, ¿cómo está Silda? ¿Cómo están los pagos de Silda? Un gusto, un placer, muy grande poder estar para el cierre de esta noche. Esto, si esta es la primera noche, imaginen lo que nos espera mañana y el domingo. ¿Quién se prepara para mañana? A ver la manito de arriba. Y para el domingo, para el cierre, todos. ¡Qué lindo! Me pide un compañero que me acabo de traer, un músico de Durazno, que ya aprovecho para saludarlo también, Rodrigo Suárez, percusionista de Durazno, me pide un poquito de la pista en el 1, la pista poder escucharlo un poquito más. Yo siento que el cajón está fuerte. Estamos regulando despacito. ¿Están pasando lindos? ¿Sí? Y nos vamos como de a poquito, soltando y aflojando. Vamos a cantar Vivir sin aire. Un poquito variada el repertorio en esta noche. ¡Gracias! 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 Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera poder vivir sin agua. No, no, no. Me encantaría quererte un poco menos. ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón ¿Cómo pudiera un pez nadar sin agua? ¿Cómo pudiera un ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¿Cómo pudiera un pez nadar sin agua? ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón ¿Cómo quisiera lanzarte al olvido? ¿Cómo quisiera guardarte en un cajón? ¿Cómo quisiera guardarte en un cajón? ¿Cómo quisiera borrarte de un soplito? Me encantaría matar esta canción Y se fue Como no podía faltar Vamos un poquito para el lado del folclore ¿Sí? No te olvides del pago Si te vas pa' la ciudad Cuanto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvido y otras son cosas no más No eches en la maleta Lo que no vayas a usar Son más largos los caminos Pa'l que va cargado de mano Y ahora que sos mosito y ya habitá Como el que más No cambies nunca de trillo Aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza Cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene Y pa'l que va No te olvides del pago Si te vas pa' la ciudad Cuanto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Y ya está Y ya está No te olvides del pago Si te vas pa' la ciudad Cuanto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Cuanto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Eso Se escuchan los grititos por ahí ¿Nos vamos con la arejona? No nos vamos pero seguimos con la arejona Vamos arriba Un poquito más fuerte el retorno de la pista Esta milonga es milonga Y es de sierras del yerbal Me la contaron las grotas Y las piedras de afilar El rumor del romerillo Y el viento en el carrobal Y la mirada anijona Del animal montará Me parece que la oigo En un rocillo pasar Y el jinete va chiflando Y es el indio Baladán Campo de la Salamanca Camino del batoy Ay, si la tierra está sola Al salir a lo arrollen En el cerro colorado La chifla el viento al pasar Y la nieve de ojo abierto La escucha adentro al chircal En las piedras Los lagartos se ponen a cabla Sobre el tiempo y el silencio Del modo más natural En el yeito de la gente Y en el bodo de prociar En el mate que se brinda No se la oye pero está Allá en lo de alpino En un nieve Y encercita lo el Con la acordeón y guitarra En un baile amanecí Y sucedió una mañana Que mi palomo ensille Y me la traje conmigo Y no la... Que se vayan las parejas Vamos a la siguiente Y dice así Esto pide baile Nos despedimos bailando en esta noche Así que esto tiene que terminar Que es una fiesta La primera noche De la fiesta que será En Esilda Pobliar Vamos a hacer Yaguatrica Con ustedes ¡Suscríbete! 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 Yaguatrica A todo el monte Cual fue la gata Que te alumbró Con ese cuero tan amarillo Manchas negras Cualmente veo Yaguatrica Gato vacero Ojo que ha dado de Goyatá en el monte Buí te espero para ser junta de Caiporá La otra noche Tuve el baile en una escuela ya los morrón y yo era un gallo arrastrando al ala a una brisa de ella guarón de que mi saino aclare al día y allá en el tronco de un sinamón de que mi nombre y el nombre de ella grabo a punta de mi pancón en un sitio caliento el banco soy parecido al marantúa como quisiera tener dos ala y por el aire poder volar se aguantirica a todo el monte cual fue la gata que te alumbró con ese cuero tan amarillo con manchas negras cual vente veo se aguantirica gato pasero o con el gato se voy a tratar ya en el monte Buí te espero para ser junta de Caiporá no tengo asiento ni paradero desde que yo abandoné un jazmín porque soy gaucho y agua tirica y no plantita ya en el jardín porque soy gaucho y agua tirica y no plantita ya en el jardín eso nos vamos con la adentradora ahí esta milonga cuando viene dentro sola y sin permiso ya se quiere acomodar va resongando entre la prima y la bordona y se acomoda como que se va a quedar va resongando entre la prima y la bordona y se acomoda como que se va a quedar nació solita ya en medio en la madrugada que para ustedes entre ustedes va a quedar no dejen nunca de cantar esta milonga en mi encilla ven que es fácil de tocar no dejen nunca de cantar esta milonga en mi encilla ven que es fácil de tocar un guitarrero la prendieron enseguida hoy tiene un ritmo medio compa para bailar la paisanada ya le quiebra la cadera ya que en mi pago la prendieron a chiflar la paisanada ya le quiebra la cadera ya que en mi pago la prendieron a chiflar si la encontraran dormidita en el boliche no la despierten porque se le va a volcar díganle solo que lo espero por mi rancho que de nosotros ya que tiene su lugar díganle solo que lo espero por mi rancho que de nosotros ya que tiene su lugar esta milonga ha entrado y tengo miedo que algún día de esto me la vengan a robar que algún vallano se me enriere el acordeón que andas a ver a donde el diablo va a parar que algún vallano se me enriere el acordeón que andas a ver a donde el diablo va a parar venga mi amigo no dispare pa la puerta tome otro vino si es que vine a guitarrear al bolichero no le sirve que lo empine pero eso si no se le vaya sin pagar al bolichero no le sirve que lo empine pero eso si no se le vaya sin pagar miren mi amigo yo de el sillo está milonga suba tranquilo que ya no lo va a voltear llega a su casa a mis paisanos les encanta esta milonga pues tiene el yeito que le dio Walter a guiar andas a ver en calambra voy a practicar corriendo el pique para poderla temblar andas a ver en calambra voy a practicar corriendo el pique para poderla temblar esta milonga adentradora y tengo miedo que algún día de esto me la vengan a robar que algún vallano se me enriere el acordeón que andas a ver a donde el diablo va a parar que algún vallano se me enriere el acordeón que andas a ver a donde el diablo va a parar que algún vallano Ya no se le enriede la acordeola, que a saber a dónde empuja a parar. Cantando en inglés, vamos a cantar todo el rato, pero no, es una parte y lo quiero compartir con ustedes. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me, oh stand, by me, oh stand, stand by me, stand by me. Aunque las montañas y el cielo caigan, no voy a preocuparme, porque sé que estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, I won't be afraid, just as long as you stand, porque estás junto a mí. Mi vida, quédate, aquí, oh quédate, junto a mí, quédate, junto a mí, junto a mí. Estaba en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invité a bailar y tú, sonriendo, asentándome. Y bailando, bachata, me vendí bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cupido flechándome. Termina la fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbre a ti en un solo día Que te ando extrañando como si hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció la regla que había Y bailamos bachata, merengue y bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cupido flechándome. Y bailamos bachata, merengue y bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cupido flechándome. Y bailamos bachata, merengue y bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cupido flechándome. Y bailamos bachata, merengue y bolero, como si hacen necesito, Y bailamos bachata, merengue y bolero, cuando un poco balcó con toma tanda, Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el chipón, estallaron los vidrios en mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir mi piedad Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa y me sonreíste así Nadando en tu demencia, no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sofá y te pusiste a llorar Me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad No es de casualidad yo quería que nos pasara Y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Y hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Yo en los buenos recuerdos Que caben por las escaleras Y trabarios, tequila La nube se va Pero el sol lo regresa Sueños de habitación En un hotel En carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en mi maleta Ruedan por el colchón En mi cama ya desierta Es la mejor solución Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Y hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Y hoy los buenos recuerdos Que caben por las escaleras Y trabarios, tequila Las nubes se van Pero el sol lo regresa Y trabarios, tequila Las nubes se van Pero el sol lo regresa No, 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 no Es tan grande Aquí en el escenario Ellos hicieron una De las canciones Que yo iba a hacer Esta noche Y estoy muy orgullosa De haberlos escuchado Vamos a hacer El bailongo del rengo Y dice así Un poquito más fuerte la pista Un poquito menos Cuando salmón me dejó El lado del rengo Sosada pelativo Era gente de abolembo A mí me pasaron Una tarjeta Una china medio tuerta De nombre rey balosa El rengo Bailaba en medio Estrote vendido Con el moquiñal Para que hasta conmigo No, no, no Pasando Debe con el gote Le digo Venga pa' acá ¿Y a dónde está el permiso Pa' bailar? Si yo dije Que yo no te lo daba Y vos hasta la estaba Te pusiste a jugar Vení pa' acá No disparé A ver si usted es sargento A ver El reglamento Enseñele Ahora sí Las parajitas al centro El sargento Que era medio chamonazo De un terrible machetazo El pescuezo le cortó Bien o mal Lo tiraron pa'l costado Quedó recopinado Ya listo pa' velar Al rato la mujer Sañó chancleta Haciendo una colecta Pa' pudo la enterrar Después le pegó Un grito a la pestaña A ver Trae la caña Vamos a festejar Y así murió El rengo infiel Y su mujer Que la amaba con ardor Con base Dolpa y adora Al otro día se jugó Y así pasó Esa noche cruel Y a mí por querer Balas la cumbia Me encajaron Un atún Y terminó Malo boquete Y a mí por querer Balas la cumbia Me encajaron Un atún Y terminó Bueno boquete Tomá Chomordita Malagosa Y bien amigos Ya cerrando la transmisión Desde la cabaña Polié Nos encontramos Con la que dejó Todo en el escenario Pero también dejó Mucha enseñanza Porque casi todos Los grupos que pasaron Por el escenario Son alumnos Romarí Fabre Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Y buenas felicitaciones Por el hermoso show De cierre Que hiciste Y bueno Y por todos Esos chicos Que venís Guiando y orientando En el camino A la música Que la verdad Nos delitaron Con tremendos Hace menos de cinco minutos Que bajamos del escenario Así que la respiración Todavía está cortada Pero muy emocionada O sea Hay cosas que no Hoy hablabas un ratito Para la radio Que hay cosas que no Se pagan con nada O sea El privilegio Y el orgullo Poder verles crecer A estos chicos En el escenario Muy pequeños Adolescentes Subiendo al escenario Enfrentándose con la gente Con el público Sus voces van madurando Y la emoción Es muy grande Y con este cierre Bueno La oportunidad hermosa De la organización De la fiesta que será Para hacer el cierre Del primer día De los locales Que le llamamos ¿No? Que yo también soy En tu ciudad Soy nacida Con tu público Criada en el Cielo de Paulier Exactamente Entonces es un orgullo Muy grande Bueno La verdad que realmente Felicitaciones Gracias por dejarnos Este último show de cierre Y bueno ¿Cómo viene el repertorio De Rosmarie Fabre Que ha crecido muchísimo Me acuerdo hace unos años Cuando tuvimos un evento acá Que te lo decíamos Vemos mucho potencial Y seguramente va a llegar lejos Y ya lo estás demostrando ¿Hay algún camino Que se esté por tomar? El camino lo vamos haciendo De poquito Un día a la vez Hay muchas puertas Que se están abriendo Te cuento Y en Durazno Ahora estamos en la ciudad De Durazno Es una ciudad Donde hay muchos artistas También muchas puertas Que se van abriendo Bueno El festival de folclore También se hace allá Es un punto Muy importante Del país Estoy muy contenta Estoy yendo a hacer los artesanos Dando clases de música También allá Entrando Estoy emocionada Porque El que puede trabajar No sé si te pasa a ti El que puede trabajar De lo que le gusta No es trabajo No es trabajo Yo siento que no trabajo Lo disfruto mucho Y veo el avance Lo más lindo Veo el avance También de los alumnos Cuando están estudiando Y digo Eso Para mí yo no trabajo Yo disfruto lo que hago Disfruto lo que hago Bueno Romani Te vamos a dejar de cansar Sabemos que estás Exauta Ya aprovechamos El sonido Una cosa hermosa Pantalla La verdad que La organización Una mezcla Una mezcla Que la organización Este año dijo Hay que hacerlo Y bueno Venía la cuota pendiente Al aire libre Y este año se jugó Y bueno Esperemos que El clima acompañe Porque sabemos Que el sacrificio Que hay detrás De un evento De esta magnitud Y bueno Así que ya está La invitación es ya Gente Mañana nos encontramos Cabaña Polié Décima séptima Fiesta que será Nos despedimos Con el broche de oro De esta noche de viernes Romarí Fabré Que cerró Nos vemos mañana Chau chau